Hola, acompáñame a un nuevo que es Ready With Me con productitos de MAC. Empiezo con el serum de Queshi de Kaki con vitamina C y voy a hidratar los labios con este aceite labial de Essence. Para el contorno de ojos voy a usar este de Mercadona con este aplicador tan fresquito que ayuda a descongestionar la zona de la línea Prevent AG Skin. Y ahora la hidratación facial con esta hidratante de Queshi con vitamina C que la tengo en las últimas ya. Protector solar con Revuel y así por una buena cantidad y acordaros de las manos también. Cojo el iluminador de Primark, el tono Champagne y aplico por varios puntos, aquí por los pómulos, en la nariz, en el arco de cupido, la barbilla y lo difumino con esta brochita y un poco de bruma. Ahora cojo el corrector Look Away de Technique, tono Patisserie que es acabado mate y tiene cafeína. Para la ojera eso viene genial. Y lo difumino con la brocha y un poquito de bruma. Ahora voy con esta base en polvo de Kiko que tiene protección solar de 50 y lo extiendo con esta mofeta para coger poco producto porque me matifica demasiado. Así que así, poquito. Y para el rubor cojo este crema de Apicia que me salió en una beer box y tiene un tonito así tostadito que me gusta bastante. Un poquito más. Y ahora voy a coger el Baby Gotu Bronzer de Essence así, marcando el pómulo y termino matificándolo más bien con este de Kiko. Y ahora voy a usar esta brita de MAC Sweet Hair para todo el párpado móvil. Esta salió en la telva. Y de esta paleta pequeña cojo este tono para difuminar la cuenca. Peino y fijo las cejas con el Megaclare de Wet n' Wet y para abrir un poco la mirada voy a usar este Teddy de Essence que ya lo estáis viendo mucho y repusieron en Mercadona el Perge Eyeliner de la colección Poem y me la pongo aquí un poquito en el lacrimal y un poquito aquí en el párpado inferior. Y fijo con la bruma 5 en 1 de la colección Poem que también la han repuesto así, lo seco y de máscara de pestañas me pongo la Lash Sensacional de Maybelline que me gusta mucho, la verdad. Y ahora voy a coger este labial mate de MAC es el tono 602 Chili y me lo voy a difuminar un poquito así a toquecitos con el dedo. Ahora un poquito de Omnia y chao.